Un tiroteo no es un incidente, es un tiroteo, es un acto de violencia por parte de una banda terrorista que sigue ejerciendo la violencia. Y por lo tanto la respuesta no es ni malinterpretada ni no malinterpretada, es mucho más fácil. ¿Se está de acuerdo o no se está de acuerdo? ¿Se condena la utilización de la violencia o no se condena? No caben medias tintas en este asunto. Me apenó bastante ver que una manifestación en teoría convocada contra ETA y contra la violencia se convirtiera en una manifestación contra el gobierno que más ha hecho por la desaparición de ETA, que ha adoptado las medidas que nos han traído hasta este momento en el que todos decimos que estamos en el final prácticamente de nuestra macabra historia de violencia. Y lamenté que hubiera partidos políticos que se sumaran a ese tipo de manifestaciones contra el gobierno jugando con la política antiterrorista o con la lucha antiterrorista en un escenario de confrontación política del que debiera estar exenta. Este es un asunto que deciden los tribunales y en todo caso le corresponde a SORTU hacer ese recorrido de integración en democracia que será lo que definitivamente haga que los tribunales decidan si es una formación legal. Gracias.